Saludos mi gente, esta noche le traigo otro video de Salsa con Swing, espero que sea de su agrado y gracias por siempre apoyar nuestra música y la música en viva y como decía el gran Héctor Lavoe, los quiero de gratis, gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 If you haven't already done so, please subscribe. Thanks for watching. Thanks for watching. Que viva la salsa. Gracias. Gracias.